Música Bueno, a mis espaldas tienen esa gran obra de esta legislatura, gran proyecto que es el auditorio de nuestro municipio y bueno, la verdad que bastante agradecido y al tiempo que emocionado por ver cómo está evolucionando esta obra. Ya prácticamente está acabada la parte estructural y ya están empezando con todo lo que es la tabiquería, la división tanto exterior como interior y bueno, ahora se ve el orden de magnitud del proyecto. Es un proyecto que ha sido cofinanciado entre el ayuntamiento y el cabildo de Tenerife, 90% cabildo y el 10% del ayuntamiento. El cabildo aportó 4,6 millones de euros y el ayuntamiento 4,7 el cabildo y el ayuntamiento 531 mil euros. Y la verdad que estamos viviendo una etapa de transformación de nuestro municipio, del casco de la guancha en pro de la cultura, en pro de la música, en pro del arte. Y feliz porque ya se está viendo el resultado del trabajo de la legislatura pasada y bueno, como pueden comprobar a mis espaldas, pues esta es la pedazo de instalaciones que vamos a tener en los próximos años y espero que sea lo antes posible y pondremos a disposición de nuestros vecinos. Tiene una sala de estudio, una caja negra para ensayo de cualquier banda musical o grupo musical. Y luego aparcamientos, también tiene la zona de bares, terrazas y la verdad que viene a complementar y mucho al pueblo de la guancha. Es una obra que obviamente fue la que me empujó a mí al inicio de esta legislatura, pues darle el paso al frente y continuar cuatro años en la administración. Y bueno, a estas alturas de la legislatura puedo decir que ha merecido la pena y vuelvo a repetir mi agradecimiento al pueblo de la guancha por darme ese privilegio, esa oportunidad de ser alcalde y poder abordar y afrontar esta obra como la hemos vivido en esta legislatura. Y nos queda mucho trabajo y eso es nuestro cometido, a seguir estando pendiente todas las semanas tanto con la empresa que hace la obra como la dirección facultativa en que la obra salga adelante y sobre todo con mucha preocupación para garantizar que esta obra llegue a buen puerto y se finalice. Ese es el camino, todavía queda mucho por delante, pero en fin, creo que el pueblo de la guancha ya puede presumir de tener un pedazo de auditorio y un verdadero lujo para nuestro municipio. Y vuelvo a insistir que va a ser un antes y después a la cultura, a la música, al arte en general. Son unas instalaciones que vienen a enriquecer y la cultura en nuestro pueblo que tanto hacía falta. Bueno, en principio la obra se tenía previsto en abril del próximo año, 2023, aunque no quiero anticiparme en fechas. Lo importante para mí es que se acabe bien, se haga bien, sin vicios ocultos y no encontrarnos con una obra con muchos problemas en la gestión a posteriori. En cualquier caso, yo espero que para el 2023 esté finalizada, previsiblemente para finales del 2023, aunque ya digo, dadas las características de esta obra y las dificultades con las que nos hemos encontrado, que son muchas, sobre todo la parte más antigua, que es la que se ha ido reformando, pues la verdad que no quiero arriesgar mucho en decidir fechas, pero bueno, en cualquier caso, el vecino, el pueblo de la guancha, tiene que ver que efectivamente va en el buen camino y que en unos años vamos a disponer de un verdadero lujo para el municipio de la guancha. Orgulloso y feliz y, bueno, en este caso, con muchas ganas de seguir trabajando y seguir aportando a nuestro municipio como lo hemos hecho en esta legislatura. Queda todavía mucho trabajo por delante y, bueno, hay que esperar a que se siga ejecutando la obra, la parte de albañilería, la parte de aluminio, instalaciones eléctricas, la parte de ingeniería y, bueno, nos queda una aventura muy bonita, muy apasionante y estaremos aquí, pues, dedicándole todo el tiempo necesario para que esta obra, pues, llegue a buen puerto. Sobre todo, lo antes posible, ponerla a disposición de nuestros vecinos. No solo es la obra en sí, la obra civil, que es lo que vemos ahora, sino también, recuerden que al mismo tiempo se licitó todo el mobiliario de artes escénicas y el mobiliario de las instalaciones, con lo cual va a ir todo acompañado y de forma que cuando se finalice la obra en sí, pues, básicamente, el acto siguiente es la inauguración, la puesta a disposición de nuestros vecinos y, insisto, espero que no tardemos mucho. Esto depende de muchos factores, pero, bueno, siendo bastante conservador, creo que a finales del 2023, pues, se puede dar por finalizada esta obra. Aunque, insisto, todavía nos queda mucho trabajo por delante. Es una obra de grandes dimensiones, de las mayores inversiones que se han hecho en nuestro pueblo y vuelvo a repetir que para mí lo importante no es cuándo, sino cómo, cómo se haga y que se haga bien, que es el objetivo de trabajo desde la administración. ¡Gracias!